hola que tal como estamos aquí les voy a hacer un documental como hacer un arreglo de flores es mi primera vez que lo voy a hacer porque nunca lo he hecho nunca lo hice lo voy a hacer porque es importante hacer estos pequeños detalles para las mujeres creo que no tenemos tiempo esto es lo que estoy haciendo esta es mi caja ahí va poco a poco solo tengo mucha experiencia en este en esta rama de trabajos pero ok cuando estás enamorado cuando quieres a una persona cuando la amas haces de todo ok entonces he estado viendo documentales en youtube más o menos tengo una idea cómo funciona esto podría comprar las flores los relos y regalarlo pero se me hace mejor y más especial poderlo yo hacer con mis propias manos tomarme mi tiempo que es especial es muy especial entonces quise yo tomarme este tiempo especialmente para con mis propias manos y mis ideas y no sé cómo me salga todavía hacerle este documental a la persona que tal vez un día va a ver el vídeo tal vez no sobre este vídeo se lo voy a compartir en youtube para que lo vean para todos aquellos camaradas que van descuidados mujer échale ganas no esperen un día perderla o que llegue otro cabrón lo haga que ya sea tarde pequeños detalles pequeños regalos no ocupan tantas rosas tal vez una sola rosa a la mujer le va a encantar y se la van a ganar y van a tener una buena relación ok ok so prácticamente ya terminé como miran esta vez mis rosas mis flores y parece que ya quedó le voy a poner una carta y es todo so no 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 no